3, 2, 1, go Ay, ay, tú no eres bebasis, tú eres bebesa Frickita nama se te nota Le gustan los trillos cuando estén det loves Ser novio no sirve de un nalo bota Mami Mami, ¿vale? ¿no teme? Déjame decirle Si tenemos conecte Dale pa'le con usted No te me arriten A ti no va a poder llegar los as... Ciss L voy Dame contenido Su velo va a seguir ¡Suscríbete!